La problemática de los límites territoriales ha obligado a que se convoque una asamblea informativa al pueblo del Anexo 22 de San Antonio de Guarochirí. Usted es presidente del Frente de Defensa del Anexo 22. Cuéntenos cuál es la reflexión, cuál es la opinión que tienen con respecto a este tema. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludar a la audiencia por entremedio de su solicitud y usted. Y agradecerle al pueblo de San Antonio de Anexo 22. El día de hoy tenemos una gran audiencia pública donde damos a conocer con nuestras autoridades el problema de los límites que venimos luchando por más de 14 años. Los límites que no nos dejan desarrollarnos como distrito. los límites que no nos dejan desarrollar de acuerdo a la cantidad de población que tenemos acá. Desgraciadamente el INEI nos considera 4.500 habitantes cuando en realidad somos más de 180.000 habitantes. Y el presupuesto no nos lleva como corresponde. Y es una lucha que vamos a iniciar este 2024 con todo el respaldo popular del pueblo para que de una vez la PCM, que es el ente rector, dé solución a través de una consulta vecinal. En este sector que es parte del distrito de San Antonio de Huarochirí, todo este desarrollo urbano, en pistas, veredas, en infraestructura vial, el gobierno, Municipalidad Metropolitana de Lima, no ha invertido un sol. Ellos reclaman la jurisdicción como parte de Lima Metropolitana, pero en la realidad todo este desarrollo que usted ve acá es a través de la autofestión del propio pueblo. Hasta el día de hoy en pistas y veredas no ha invertido nadie todavía, porque recién estamos culminando también un proyecto de agua. Las pistas que había aquí en este pueblo eran hechas por la misma población con sus dirigentes. Acá a la espalda de usted tenemos un centro materno infantil, un centro de salud. También fue construido por el decidido apoyo de los pobladores de aquí del Anexo 22. Exacto, y que hoy día tenemos todavía la gran esperanza de la nueva gestión actual, que ya culminó un año, y hoy día nos estará informando nuestra gobernadora regional que se ha avanzado en la construcción de nuestro hospital, que fue una oferta de campaña y que nosotros la hemos tomado a bien. Y hoy día vamos a tener ese informe que se ha avanzado en el año 2023 sobre la construcción del hospital materno infantil, habrá la opinión. Para concluir, límites territoriales, ustedes no están de acuerdo con la pretensión de Lima que a través de una ordenanza aprobada en el Consejo Metropolitano pretende que estos territorios pertenezcan a Lima. Exacto, en principio la población sabe que de tanto inacción de la autoridad como interrector que es PCM y ambas partes que es Lima Metropolitana y Lima Región, que hasta el día de hoy no se ha podido sentar Lima Metropolitana para dar solución a este problema que nos afecta a más de 180 mil habitantes. Pero ellos ya han resuelto que la solución a los límites está bajo una consulta vecinal que tienen que desarrollarla y a eso no necesitan que se siente Lima, sino llevar y ejecutar esa consulta vecinal para que el pueblo decida bajo su mandato popular que elija su destino a qué jurisdicción pertenezca. O sea, nos vamos a la consulta popular. Así es.